Parceros que más últimamente, Scammers, alrededor, entonces ellos quieren hacer dinero, el nombre de Fabulous Crypto en Telegram, porque nosotros vamos a hacer un grupo pagado que tienes que pagar para ingresar y están intentando de aprovecharse de eso porque son Scammers y Scammers son Vermin. Si quieres ingresar a este Telegram Group, si te invitan, no somos nosotros, para que sepan, mucho cuidado, parceros, mucho, mucho cuidado y el link de nuestro Telegram va a estar en los videos que hago, listo, ahí abajo de los videos usted va a ver los links al Telegram, Social Networks, también puede, si nos sigues en Fabulous Crypto, también ahí van a estar los links, así que ya les dije, cuidado muchísimo, muchísimo cuidado, parceros, porque estamos hablando de dinero que están buscando robarte, separarte de ese dinero, de su crypto, ok, no deje que eso pase a usted, ten mucho, mucho, mucho cuidado, parceros, listo, entonces, especialmente en estos momentos, no quisiera que nadie haga scam, si, que usted pierda su crypto en el nombre mío, si, entonces eso sería muy mal y no quiero eso para nadie, cuídese, listo, anyways, peace.